Como clientelismo político, catalogaron organizaciones feministas el anuncio del gobierno de Nicaragua de la reactivación de las comisarías de la mujer, las que están mandatadas por la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. La reapertura de las comisarías es un asunto físico de estructura, como también se mencionó antes al crear los juzgados especializados, si no es de cumplimiento de la ley. La ley tiene varios principios que habla de la celeridad, que habla del acceso real de la justicia, que habla de la no revictimización, y eso pasa porque el abordaje es por personas especializadas, no es de estructura física. La estructura es algo elemental para atender adecuadamente. Han incumplido desde los decretos, desde allí están incumpliendo. Las comisarías desde el 2012 vienen reduciendo y aquí tenemos el resultado. Todos estos femicidios, todo este grado de impunidad que hay, y estos agresores donde les están dando más el lugar para hacer y deshacer de la vida de las mujeres. El anuncio fue realizado por la vicepresidenta Rosario Murillo, tras el inicio de un 2020 violento contra las mujeres, pues en el primer mes del año se contabilizan seis femicidios, por lo que estas comisarías irían encaminadas a investigar, prevenir y tratar lícitos penales a los que se refiere la ley 779. Las organizaciones feministas temen que las víctimas no sean atendidas por expertos en la temática, por lo que dudan de su eficacia. Siempre ha dicho que por falta de situación económica es que cerró las comisarías y quitó todo ese personal especializado en el que se había invertido con la cooperación que mucho fue de los españoles y de los Países Bajos. Entonces, donde había personal civil y personal policial especializado para abordar el tema. Habría que ver que está dispuesto a invertir, ¿verdad? Estas organizaciones no descartan que el anuncio quede solo en promesas, pues en ningún momento el gobierno mencionó de cuánto sería la inversión para esta reapertura de las comisarías de la mujer, el que es parte de la campaña gubernamental Mujeres por la Vida, Mujeres, Paz y Bien. También miramos de que, como dentro de su discurso, dice que minimiza la violencia de género, donde simplemente dice que es una discordia. La violencia de género no la podemos comparar con una discordia, es minimizar. Así es que esas aperturas de las comisarías, que si se cumplen, pues sería bien, porque tendríamos que estar viendo ese cumplimiento de las comisarías, darle seguimiento al cumplimiento. Las 61 comisarías de la mujer que había en el país fueron cerradas entre el 2015 y 2016. Ellas tendrían que ser atendidas por la Procuraduría de la Mujer, Ministerio de la Mujer, Fiscalía General de la República y la Policía Nacional.